yo no me pites ya sabes que yo tengo la norma de no grabar hasta no estar adivinado ahora sí aceptando y vamos a empezar a grabar el episodio 2 cuéntanos muy buenas a todos amigos hola todos vemos con world war z en este caso vamos a empezar del episodio 2 en jerusalén capítulo 1 vamos a ver para que me pueda acoger un personaje claro vamos a ver a lo que nos dicen los jerusalénes no no tiene comida el doctor alex gregud acuérdate serían o este solo tiene tres capítulos en vez de cuatro te has fijado más largos no sé no porque no veo nada vale pues sería el primer capítulo cirugía cerebral vale vale voy a poner la dificultad normal ok ok listo pues normal pues cuando tú quieras que personaje te vas a coger cuando tú avances en eso podré elegir cosas el youtube y taker el de la el gorrito avanzar tú para yo poder elegir el periodista a mira si eres tú tonis y yo vale te ha salido y directamente a que te mola pues eso es vamos allá dificultad normal si alex tajan es el periodista press porque llevo un machetín machetil en la mano mira y hago como que corto algo y clavo vamos allá iniciando rescatar al doctor vale cirugía cerebral cuando el salen cayó el doctor el doctor ales gringo eso y gold episodio 2 capítulo 1 eso es quedaron aislados en el corazón la ciudad seis semanas después gringo está atrapado y necesita desesperadamente que lo rescaten un montón de zombis 3 en la calle llena de zombis 3 tenemos que rescatar al doctor al doctor muerte pues vamos a por él no sé pero ahora hay que ir calladitos este era el calvete que decías no el ezan de padres pues ese calladitos o haciendo ruido vamos calladitos no vaya a ser setas alante tú les ves si he matado lees no tía ya un malo ya da igual no se han oído se va a liar hay que coger esa alarma tony que alarma la ves arriba si pilla ahí es defensas pon luego motosierra tengo yo la motosierra pues ahora guárdatela porque va a ver viene un toro ha dicho he matado un camuflador de esos cabrón un toro casi me da deja dina valentina llevo una francotiradora vale aquí hay balistre si quieres donde ahí atrás vale hay de todo sí eres el curas no eh sí me cojo todos los dardos toda la munición mira un alambre de espino y medio napalm hay que ponerlas aquí donde si en todo lo que haya protección cuida que vienen estoy poniendo protección vale vale ir cubriendo vete poniendo alambre de espinos y de todo ya y el botón si no he visto nada más y el botón es para activar los malignos si le doy dale porque vienen ya ahí voy defiende van a venir por arriba y por detrás pero por donde hemos puesto trampas por todos los lados atento me subo como se uso el que tú quieras el que tú quieras Tony Seal vale que vienen por todos lados me encanta la música es brutal explosivo buena limpia por atrás Tony entran todos por atrás y van a subir cuidado ahí hay uno que suban que suban los quiero ver subir que no suban pues si déjale subir yo lo maté no te caigas que te comen que están hambrientos he caído pero he vuelto a subir de aquí me encargo sube fuera ni os atreváis toma eh uno screener te voy a intentar balasear ya está balasear vale guay defiendeza el punto de control ya está defendido si recarga Tony voy me han dejado un arma que no es muy efectiva pero bueno el francotirador a lo mejor hace mucho daño pero no eh muerto le he metido un brazo en el pechamen le he oído ahí bostezando si estaba haciéndote me voy a jamar a Luis iba con la sierra Tony Seal te iba a jamar lo sabes tengo la sierra lo sabes sabes que he matado a uno antes con un con el hacha o sea con el machete pero mira lo que tengo Tony eh viene 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 un maligno le rompo si puede yo lo que voy a hacer es quedarme aquí no bastes eso porque todos los que vengan los puedes machacar así les estoy destrozando eh toro 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 no dale donde está estaba yo creo que la ha machacado la CPU no puede ser me se he destrozado espera que bueno todavía no necesitas cura yo sé de steamshot guay o sea esa era la tropa que si hubiéramos avanzado nos hubiéramos comido la tropa Goofy ¿no? oh oh viene oh oh hay que rescatar al doctor al doc ah por elton y si cuidado métete pero ahí hay un chillón da igual me gustaría comer toma come esto mira ahí hay un botiquín coge coge no tengo yo tengo botiquín a tope van a empezar voy estoy contigo no van a entrar porque porque los podemos machacetear vendrá un bull cuidado o algo seguro ese machateado aquí no entra ni uno que vienen por detrás dale salos de detrás bulls ¿dónde? ya está muerto con el machete me he pegado en el culete dios que matas tengo que desinfectar desinfecta desinfectando dios lo que viene machaquea sube tony subo espérate pero es que viene mucho corre que me estoy desinfectando y me transformo ya está sube sube hay que subir subimos pues vamos si sube sin pensarlo si pues subo aunque ahí estábamos haciendo buena buen destrozo tienes destrozan que está lleno no te detengas si no está por el greenwood no dios todo lo que hay hay que alcanzar eso la tropa gufi cuida ahora me has prota uno el creeper espera que te tengo que curar tony ezan ha caído ezan un bull detrás uff casi te peta ezan ha caído voy ya le cura la la vale ya la has curado vale si curate tony me pego tiki si a ver nos han reventado chocopetoide buah aquí se va a liar la de dios mira que pedazo sitio tony brecha si for vale le he pillado una brechita llega a la casa de greenwood tony espera voy a curarme ven a la casa rápido que vienen no puedo tra machete machetea como se machetea aquí preparas para desnudir la casa eipen no la rompes barricada cierra la casa tony cierra la casa por todas las paredes cierra la voy a coger todo lo que pueda coge todo mientras red de alta tensión no se donde ponerla a ver voy aquí algo para poner lo pongo vale tienes torretiles y de todo tengo algo de alta tensión que acabo de poner aquí vale escucho algo que hace pon todo lo que tengas si si he cogido la ametralladora pesada por la sierra vale vale voy a la planta de arriba voy también será lo mejor arriba está ahí le ves ves al doctor vale carabina de caza me he copado me he querido muerder uno preparados para defender me comen me comen ya porque ha salido no tenías que salir porque quería ver si aquí había te puedes quedar por aquí si es lo mejor aquí arriba y en la casa vale supongo que aquí para que cuando suban los balas tiene super metralleta aprovechala los gritones se están alarmando venga como llego al otro al gritón tira esto sobre todo mata al gritón ya cuidao cúbreme un poco vale están entrando a la casa tú por un lado y yo por el otro tú cúbre la de atrás y yo la de adelante vale explosivo se cubro un toro ¿dónde? aquí subiendo supongo se va a subir sí ha subido tony te pillo me quejo listo por arriba coge la metrallera si quieres hay que seguir por aquí tony por la casa voy eh vienen muchos muchos por eso a la casa si hace falta levántamelos quítamelos voy bueno aquí estoy que animal todo lo que tenías ¿no? sí ya te ayudo te he quitado todo muy buena ¿puedes? me quedo sin balas vale pues coge este rifle ven aquí no necesito balas ¿dónde hay balas aquí el rifle que más da balas que armas coge necesito balas pues si las balas están en el arma coge nos han reventado Oliveras a los de abajo o estamos jodidos sí, sí, sí le está levantando venga coge el chan ya está levantado ha explotado alguien ahí pero ayudadme arriba también sí, sí ya 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 que como no me ayudes ya estoy muerto ya estoy estoy aquí estoy a tu lado tengo que desinfectar desinfectate listo he cargado un greener un bull Tony ¿dónde? conmigo mátalo si me está destrozando vení ahí buena 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 esa ha sido muy buena me voy a curar me voy a curar cúrate tú también lo hemos defendido sí me cura me curo por los pelos voy a coger balas que hay aquí cargador de balas mira el doctor tiene una pistolita hay que estar en un buker sí la pistola y la pistola y la pistola y la pistola ¿te acuerdas? me ¿vas a abierto la puerta? si, hay que seguir. estoy aquí con los bots, estoy entrando, he entrado. ¿quien tiene torreta? ¿ha oído una torreta? no se, voy detrás tuya, avanza, vale, cuida. hay que buscar los códigos, avanza, Screamer, buscándolos, vale, hey un Screamer, Screamer, busca los códigos Tony, aquí hay algo para abrir, lo abro, la brecha, si, usa todo, usa todo danza cohetes abierto, alguien les ha tumbado, si, he abierto, hay una motosilla rota, me la llevo, estoy buscando códigos de cargas de pistola ¿ves los maletines? no pues busquetea, porque hay que buscar a saco me dispara algo, una torreta, una torreta mala, arreglala voy, capturando torreta, torreteada, no encuentro nada, he subido al edificio y ni manera voy para adentro, que se acaba, he encontrado otra brecha, pero hay que buscar los códigos he encontrado algo, hay que coger maletín, llevo un maletín vale, vale, sal de ahí que explote voy ¡que hay? armadita, de la buena, pilla, si te vale, gotiquín, escopeta pesada y un fusil pupup voy, voy jaja, game time baby de lujo hay que buscar otro maletín, no? Sí, busquete a por aquí. Ven, sígueme. He subido arriba. No. A la puerta de arriba. ¿Dónde? ¿Arriba o abajo? Arriba. Sí. Cúrate ya, Tony. Voy. Creeper. Me lo cargué. Vale, pero aquí no está, ¿eh? Que yo ya esto lo he registrado. Estoy curando. Tendréis que ir a otro sitio. Creo que es por adelante. ¡Ah, no me salí! Vamos, 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 vamos bloqueado. Vale, bien. Abajo hay un screener. Hay que matarle porque si no va a venir toda la tropa. Pues venga. Váyanme. ¡Bull! ¿Me has dicho así o Bull? Sí, le he matado. Vale. Uy, la que has liado con la sierra tú. Buah, hay muchísimo. Sí. Y, buah, hay desinfectando. Estoy todo muerto. Desinfectando también. Voy a matar al spinner. Mantupa. Rompe a la tropa, Goofy. Vale. ¿Dónde estás? Ah, vale. No tengo cosas. No tengo cosas. Ya. Cúrate, ando. Lo primero, cúrate, Tony. Te he matado al screener, te he matado al screener. Quieto. A lo mejor el maletín que hemos encontrado es en este y lo voy a buscar en otro porque pone ahí a alcanzar. Vámonos. Hay que seguir encontrándose. ¿Habéis visto por este sitio del edificio? Mira, alcanzar. Está en el otro lado, sé. A lo mejor es fuera. Escribe. Casi me pilla. ¿Dónde estás? ¿Está contigo? Ya no. Me lo he cargado. Menos mal. Vamos a alcanzar ese punto, sí. Vente. No queda otra. Estaba súper alejado, ¿eh? Sí. ¿Has visto todo lo que venía? Sí, la tropa Goofy. Porque llevábamos la... La gorda, ¿eh? La serrucha, mira. Es aquí, Tony. Échame eso, si no. ¿Dónde hay que buscar? Porque me muero. Ven, pero eso no te lo puedo echar ahora. Es cuando te tumben, Tiki. Para revivirte. Ahora acabo de avanzar. Es por aquí, dice. Por allí. Ven. Voy, voy. Es aquí. Aquí hay que buscar el maletín. Voy, voy con ti. Toma, maletín... Eh, botiquines. Coge, coge. Voy. Coja, saco. Me curo, ¿vale? Vale. Cúbreme. Vale. 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 Necesito curar a estos. Espera. Vale. Y cura a los otros. Aquí hay piscinitas aturdidoras. Cura a Ethan, Tony. ¿A quién? A Ethan. Sí. Está muerto, aparentemente. Cuatro. Ya estamos todos bien. Cura. Venga, el maletín. Hay que buscar el maletín. No has visto nada, ¿no? De momento no es por aquí, seguramente. No tienes carga de brecha. No, eso es de carga de brecha. No es eso. Ya lo sé, pero estoy buscando. Es arriba, ven. Voy. Voy a acelerar, ¿no? Sí. Toma, qué pedazo me trae, tío. Tiene que ser por aquí, seguro. Aquí, mira. Ahora volver con Greenwood. No vamos a morir. Vámonos rápido, ¿no? Sí. Yo iría yendo hacia abajo. No, corre. Lanco mío. Le tomen. Bajar. ¿Bajamos? Sí, sí. Venga. Te sigo, Tony Sheer. Listo. ¿Cómo bajo? Me cago en todo. Bajar por las escaleras. Sí, pero no encuentro la salida. Ahora. Salir. Salir. Vamos. Vamos, que hay que volver con Greenwood. Seguidme. Por aquí, por aquí, ven. Voy, voy. ¿Dónde vas? A las escaleras. No, por atrás. Ya está. Venga, volved. Que hay que cerrar las vallas. Venga, cierro. ¿Qué tren? Barricada. Cierra. Vale, barricada. Ahí se han quedado. Barricada. Barricada he dado. Barricada he dado. Barricada. Vamos a por Greenwood. ¿Dónde estaba el Greenwood? Aquí arriba. Arriba. Vamos, arriba, ¿no? Sí. Yo que tú sí, porque van a empezar a ir por todos los lados. Sí, aquí estoy. ¿Y dónde está el maldito? Aquí. Aquí, alcanzar. Ábrele. Interactuar. Hay que escoltarle. Habría que salir por esa puerta. Sí. En este juego hay más tensión que cagar sin vestido. Ah, que sí. No te dejo ni un minuto. Alcanza, alcanza. Pilla ametralladora pesada. Pilla de todo. Ahora falta. Ahí tenéis armas. ¡Bua lo que viene por ahí! Que no suban, que no suban. Vale. Mira, mira lo que entra. Esto no va a subir. Buena, muy buena. Mientras no suban, me vale. Van a subir. Toma, ¿qué te parece? Muy buena. ¿Quién ha pegado el petardazo? Creo que tú, ¿no? No. Recarga, Tony. Va aquí. Voy. Botiquenes, coge. Voy. Que vienen por ahí. Mira, mira, mira. La tropa Goofy, Tony. Dale. A la tropa. Todo lo que tengas. Las pp. Todo lo que haya. Dios, como suben, chaval. Por todos los lados. Malo. ¿Por dónde están? Por todo. No veo la subida suya. Coge, coge. No veo por dónde suben. Por todos los lados. Por allí ahora. Que no suban muchos. Que vienen por delante seguro. Vale, los veo allí. Tira a la tropa Goofy. Primaria todo. Defenderse del helicóptero, dices. Vale, defiende. Al helicóptero. Bull, 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 bull. Vale. Al helicóptero, Tony. ¿Dónde está el helicóptero? Ahí delante. Hoy. Los zombies están atacando el helicóptero. Dejé bien bien. Limpia, limpia. Limpia el chopper. Buena, muy buena. Recarga, Tony. Y cúrate si hace falta cuanto necesites. Por ahora estoy bien. Vale. Bienvenid por aquí. Eliminad. Que suben, que suben. Tropa Goofy. Sube, suben al helicóptero. Que no suban. Muy buena, Tony. Limpio. Moveros por aquí, Tony. Sígueme. Voy. He dejado seco aún. Sígueme, que hay que ir al helicóptero. Ven. Voy. Hay que bajar. No, subir. Ven. Voy. Cuidado. Tenías detrás un... Lo sé. Sí, lo he oído. Al helicóptero todos. Ballesta, me llevo la ballesta. Llévate lo que quieras, pero vámonos. Por si acaso. Danza pepos. Bien. Aquí hay... Esto hay que ponerlo, seguro. Hay que ponerlo. Seguro. Vienen. ¡Hala, qué guapo, tú! ¡Se te come! Colocando torretas. ¡Bull, bull, bull! Defender el helicóptero como si no hubiera un mañana. Dios, todo lo que cae del edificio, Tony. Sí. Voy a lanzar lanza pepos. Por detrás. Muy buena, muy buena. Me he quedado sin balas, ¿eh? Mira, este, con el helicóptero. Me parto en el helicóptero del cargón, ¿sí? ¿Cuánto? Necesito coger balas, cúbreme. Voy a coger el matralletol. Ayúdame. Cúbreme todo el rato. Dale, dale. Muy buena. He quitado casi todos. Si me cubrís, está hecho. Dale, tú, dale, tú, dale. Está cubierto. Perfecto. Uf, todo lo que viene por detrás. Si puedes cambiar la vista de... No, no puedo más. Está limitado. Salte, salte, salte. Porque... ¿Viene la tropa Goofy? Vale. Demasiada tropa. Madre. Lo que sube, ¿no? Ya ves. Ya ves. Tira todo lo que tenga así, ¿no? ¿No has visto el lanzapepo? Sí. Qué guapo, Tom. Qué tarda. Cuidado para detrás. Dios. La torreta no sé qué le pasa. Está dando. Hay que ponerle balas. Joder. Me comen. ¿Quién te comen? Malo. Estoy jodidísimo de vida. Sí, yo. Y además un buen. Hostio de todo. Voy a montar. Sube al helicóptero. Sube, sube. Sube atrás de todo. Quédate aquí atrás. Bien. ¿No es lo que venía? Sí. Mira, mira. Por el edificio. ¿Pero qué será eso? Ya te digo. La tropa Goofy no. El padre de la tropa Goofy. Qué brutal. Madre mía. Brutal es poco. Había zetas pa' aburrir. Madre mía. Dios, mira. Sigo siendo rebanador de cabeza. Qué intensito, ¿no? Qué intensito, ¿no? Bueno. Pues ya si quieres por último el capítulo 2, ¿te parece? Como veas. Sí, da tiempo. Son las dos. Vale. Pues vamos a probar entonces el último capítulo por hoy, episodio 2, Jerusalén, capítulo 2. Un segundo, que cambio de vídeo. ¿De cargador? Cambio de vídeo, porque así ya no tengo que editar. Así que nada, ahora nos vemos en el siguiente vídeo, dale like y suscribirse. Eso es.